y vamos a terminar revisar la fecha los peruanos en españa por la jornada 34 de la primera división de la real federación española de fútbol el intercity alessandro burlamacchi le ganó por la mínima diferencia en su visita al real murcia el volante nacional fue titular o hasta los 60 minutos cumpliendo una decente actuación estando en la primera línea volantes donde apoyó en las recuperaciones en intercepciones de pelota ganando en la mitad de los individuales encima de todo cortó una pelota en el medio campo para iniciar el ataque de su equipo de donde se propició el gol de la victoria en pies de paul roich a los 41 minutos de juego luego esto el técnico de su equipo decidió sacar al peruano para asegurar fuerza y marca de su equipo y a sobrar los tres puntos con este resultado el equipo alicantino el décimo cuarto con 42 unidades y la próxima fecha recibirán al sabadell el 7 de mayo y para acabar pasamos ahora a la jornada 32 de la liga santander de españa donde el girona de alexander callens ganó por 2 a 0 en su visita al sevilla el defensa nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 63 minutos por lo que volvió a ver acción luego de dos meses y medio donde en este partido cumplió una decente actuación ya que espejo el peligro de su área cortó los ataques contrarios ganando en el 66% de duelos individuales lo importante es que cumplió con el objetivo de su equipo que era cerrar la victoria que la venían consiguiendo con los tantos de juan p y valentín castellanos esperando el peruano se atendió más minutos con los catalanes ya que hasta ahora sólo acumula 78 en tres partidos jugados ojalá las lesiones no lo aquejen más con este resultado el equipo rojo y blanco es octavo con 44 unidades a 5 de los torneos europeos la próxima fecha recibirán al mallorca el 4 mayo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao